Música ¿Cómo será mi tristeza? ¿Cómo será mi tristeza? Si yo logro llegar anciano Cuando mis manos no puedan, cuando mis manos no puedan limpiarle el lomo a un caballo Acomodarle una silla tampoco sacude un fardo Quizás ni ponerle el freno y mucho menos montarlo Ese es el peor castigo que me podrán dar los años Porque yo toda la vida se le he dedicado al llano Y al ver que no puedo hacer lo que hice cuando chabalo Los pocos días que me queden no iré a pases pensando No volveré a torear un toro, no volveré a torear un toro Ni a cruzar un río nadando Tampoco ordeña una vaca, tampoco ordeña una vaca Ni a trajirar en el barro No vuelvo a picar una soja, ni a marcar un orejano Y tal vez ni pegué un lazo en un astrantal quemado Ni a sacar una tarea con los soles de verano No volveré a amanecer al pie de un arpa cantando Entre palos de aguardiente con una muchacha al lado Fregando el verso latino con copleros veteranos Música Tal vez no luzca un sombrero, tal vez no luzca un sombrero Borsalito, pelo ebuano Ni mi liqui liqui nuevo, ni mi liqui liqui nuevo De pasear en pueblos lejanos No vuelvo a entrar a una banda, luciendo un brioso caballo Ni volveré a saborear la dulzura de unos labios Que después de una coleada, eran el mejor regalo No vuelvo a entrar a una gallera, ni podré a volar un gallo Ni en una mesa de juego, hacer correr un par de dados Y apelía como se hacía, solo pa' probar un paisano No volveré a trasmochar, no volveré a trasmochar la gente de mi vecindario Yo que hacía las noches días, yo que hacía las noches días Por esos caminos largos Y donde me amanecía, mantenía el mismo entusiasmo Yo que eché mil travesías, sin necesidad de batiano Siempre dejando en la vía, muchos retoños sembrados Que con el tiempo darán, la misma sombra de este árbol Y al pensar lo que yo fui, y al ver que seré de anciano Me pondrán en una esquina, a ver pa' arriba y pa' abajo Y al pensar lo que yo fui, y al pensar lo que yo fui, y al pensar lo que yo fui